Música Manana nyampi, chisira monki, sira ilenda u azulo chapi Uuuu, uuuu, uuuu Sadi chisivaula, chumana na dolar Deja fa kayara, kami naufapina manayani Ok, ok, ok Bazenita naumete Sarasa jande Música Neza kayanya wacha minizai, nefa indisi fati itano Save nifena kulewe mamai, techa faka miti nutia vino Alewila mnanza kuchitumandaiyan ruanbuli falfalza Chufi kuran azaman nefa chatoku fava Tadichi si faula, tumanana dolar Deja fa kayara kamino fa pina manayani Oke 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 Lazenita naumete Tarazo jande Atoko wana mura izi nthi nao Chufa kandana kanafe zemete amno La chufa kya insista Pefa izi nuna tono premelista Tati isi panamola Zara sora ma keriye no isi kibama Famila bola Me fa asa tinga ufaya na waneta nora Huetumura muraya nthasa mula mula Tarazo jande 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 Gracias por ver el video.